Como regalo de Dios Desde los días con su fe me demostró Que si Cristo era mi vida Mi consuelo era su amor Por eso la quiero tanto Por eso es que hoy le canto Este bolero morulo Que me ha salido del pecho Pues nunca un hombre derecho Ni respeta algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que me la cuide Pues si la llego a perder Yo te juro Cristo mío Me muero en un mar de llanto Cuídala mucho Señor Mi Señor de los milagros Por eso la quiero tanto Por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues nunca un hombre derecho Ni respeta algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que me ha salido del pecho Te pido que me la cuide Pues si la llego a perder Yo te juro Cristo mío Me muero en un mar de llanto Cuídala mucho Señor Mi Señor de los milagros Te pido que me ha salido del pecho Que me ha salido del pecho Te pido que me ha salido del pecho Te pido que me ha salido del pecho Te pido que me ha salido del pecho